Chicas, vuestra primera Skoda Titan Desert, que en mi día me dais. Les tenéis que contar cómo ha sido la preparación, qué sentís, cómo ha sido. Hemos sentido durante estas semanas muchos nervios y aún tenemos aquí el nudo para empezar cada etapa, pero la verdad es que es muy bonito. Y la verdad que hacer la experiencia en dúo también. Un par de mujeres como nosotras que trabajamos, que tenemos nuestra rutina fuera de la bici, que puedan venir y disfrutar de esta experiencia en Binomio Vaya. ¿Teníais alguien que nos aconseje sobre cómo preparar la carrera? Hemos venido un poco aquí a la expectativa de a ver cómo nos salía. Para nosotros haces algo nuevo y vamos así y de momento la estamos disfrutando. Sufriendo también. Yo tengo que confesar que venía muy tranquila porque sabía que iba acompañada a bici. Exacto. Venir con una compañera sabe tus limitaciones. Yo sé que si ella me dice tírate es porque soy capaz de tirar. En cambio, con mi marido, perdóname, ya no voy. Y encima lo regañas. Y encima lo regaño. Hoy le decía, a ti te hubieras regañado. Sabemos que está la Skoda Titan Desert de Marruecos. Sería un reto interesante también. Deberíamos prepararlo más enfocadas. Esto lo que estáis haciendo es algo muy importante. Otras chicas que se están planteando esto, que a lo mejor solas pues tienen dudas, ahora os ven a vosotras y dicen, bueno, pues con una amiga sí. Ojalá que crezca en números de mujeres. La verdad que nosotros cuando vemos mucha mujer se nos ponen los pelos de gallina. Y sobre todo, ver a referentes. ¿Te motiva a decir, ostras, yo también puedo llegar o puedo mejorar? Cuenta que yo empecé en 2015 con la bici. En 2018 ya estaba haciendo una Skoda Titan Desert. Yo no he sido ciclista desde pequeñita, entrenando. O sea, yo soy una más que también trabaja, es madre y claro. Muchas gracias. Espero coincidir y que seamos muchas, muchísimas. Ojalá que sea.